hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo hoy vamos a estar transformando lo que es la pintura de los gabinetes de mi cocina esta transformación la he venido trayendo en mente desde hace bastantes meses pero nunca me tomaba el tiempo para hacerlo ya que el color que tienen es bastante fuerte y es algo que no me sentía tan segura de poderlo hacer pero hoy vamos a demostrar que las mujeres si podemos hacer este tipo de trabajo esta transformación que ustedes van a ser testigos la vamos a estar realizando entre mis hijas y yo así es de que vean vamos a comenzar mostrándoles el kit de pintura que estuvimos agarrando este es un kit completo donde te muestra cuál es el primer paso a seguir el segundo paso que es lo que se va a hacer el tercero y cuarto paso son cuatro pasos el tercero es opcional y es el que te muestra las líneas de la de la madera en sí es opcional yo no lo voy a estar utilizando del 2 me voy a saltar al 4 acá te voy a mostrar qué es lo que trae este kit trae esto para limpiar las piezas de las puertas y los marcos estos son como unas gasas que tú vas a estar poniéndole este líquido y ya una vez hecho este procedimiento se procede a ponerle a ponerle la pintura que sería el paso 2 del paso 2 está el 3 el cual le dije que es opcional si lo quieres hacer o no y luego pasamos al 4 que ya es ponerle una capa de este protector de pintura para que nos dure bastante lo que es la pintura en la madera y vamos a comenzar lijando yo estuve comprando lija número 80 que no es tan suave pero tampoco es la más áspera ni más gruesa porque estos gabinetes pues no es en realidad madera pura verdad así es que es esta lija nos va a ayudar a quitarle bastante pintura y a que agarre la pintura nueva que se le va a estar colocando voy a estar utilizando dos colores los de arriba van a tener un color blanco y los de abajo estoy pensando en un gris pero esa todavía no la he comprado ya que voy lo voy a hacer por partes debido a que no tengo mucho espacio donde estar colocando las puertas de los gabinetes bueno y ya estamos dándole acá una mano de pintura como ustedes pueden ver utilice las encimeras para colocar las puertas y ustedes pueden ver que los de abajo siguen ahí con el color esos le puede estar dando otro color diferente he visto que está muy también en tendencia a tenerlos de dos colores ya los marcos como vieron ya están pintados de arriba y seguimos aquí dándoles la segunda capa ya que con la primera no quedan bien se le dio la segunda y no no todavía no estaba convencida y se le dio una tercera capa aquí ya había secado y ya sería colocado ahora vamos a estar quitando las puertas de los gabinetes de abajo del counter verdad así es de que vamos a hacer el mismo procedimiento lijarlas como hicimos con las de arriba este después de una vez lijadas vamos a limpiarlas con el líquido que trae y después vamos a estar procediendo a darles una manita de pintura también a ellas y dejar que se sequen para volverles a dar otra capa de pintura como pueden ver tenemos bastantes puertas por acá aquí seguimos con mucha paciencia dándole pintura si pueden ver esta ya está colocada en en el espacio donde iba pero todavía le saltaba un poquito de el color así como un poco amarillento y si se dan cuenta ya este es otro color muy diferente que estuvimos escogiendo para los que que son los gabinetes de abajo ahí ya está mi muchacha ayudándome ya que ella es la encargada de todo este tipo de trabajo con el taladro lo que es el marco de la ventana también estuve pintando porque después de tener los gabinetes pintados de blanco los que van arriba se veía bastante raro ver el marco de la ventana en color café en color este oscuro entonces decidí también darle esta mano de pintura para que todo fuera en armonía con los gabinetes así es de que aquí le ya estoy dándole varias pasadas le paso lo dejo secar le vuelvo a dar otra para que vaya agarrando un poco más el color ya que esto si no los pude lijar bien bien pero ahí más o menos quedó para que vean que si podemos también nosotras hacer estos trabajos ahora sigo acá pintando lo que son las puertas del mueble de desayunar o isla ya que es el que nos ha quedado de último hacerle el trabajo si ustedes ven ahí ya lo que es del lado de la pared ya está puesto todo en su lugar pero nos ha quedado acá esta parte de la cocina que es el desayunador así es de que aquí estamos esperando a que se sequen esa mano de pintura que se les ha dado para poder completar el trabajo y poder también acomodar un poco el desorden que tenemos por toda esta área del hogar aquí les estoy mostrando el antes de comenzar la renovación también mis amores estuvimos colocando unas lámparas o unas luces en la parte baja de los gabinetes de arriba para que se vea iluminado el counter estas lamparitas funcionan a batería y así nos estuvo quedando la transformación espero que les guste la verdad es que yo estoy muy feliz con el resultado siento que tengo una cocina nueva así es de que nosotras también podemos y todo esto salió en menos de 200 dólares en total solo poniendo nuestro trabajo y los materiales podemos lograr grandes cosas y estoy feliz el color inicialmente pensé que era gris pero parece ser de que varía un poco es un gris pero como que lleva un verdecito suavecito como un verdecito olivo pero bien bien light fusionado con el gris me encanta como luce en el día aquí ya era de noche y no se puede apreciar bien bien el color pero en el futuro les estaré haciendo unas tomas de día para un próximo vídeo cuando ya tenga que hacer la decoración de esta área si llegaste a este punto del vídeo te lo agradezco de corazón y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho comparte este vídeo con personas que tú conozcas amigos familiares vecinos o en tus redes sociales eso me ayuda mucho para que youtube recomiende mi contenido también estuvimos colocando una persiana nueva para que todo se viera limpio y pues luzca más bonito lo que es esta cocina nos vemos en un próximo vídeo mis amores dios me lo bendiga hasta la próxima bye chau 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 chau